El director regional de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, dijo que encontró esta institución en quiebra y manifestó que la entidad tiene 26 guaguas circulando en las calles pese a la difícil situación. No había guaguas, recibimos tres guaguas y gracias a Dios, el apoyo que nos ha dado el director nacional, Radamés, y la dirección del partido, hemos logrado que hoy en día ya Santiago puede contar con unas OMSA dándole servicio a su totalidad. Tito Bueno les exhorta a la población a utilizar este tipo de transporte debido a que es más barato y más cómodo. Gracias por ver el video.